...con Luis Macaya en el año 87 y lo traicionó tres días después cuando Reuelo acordó con Cafiro y fue ministro de Asuntos Agrarios. Entró siete veces a la rural con Menem en el Cadillac y lo traicionó en cuanto tuvo la oportunidad, lo traicionó a Duarte en cuanto tuvo oportunidad, le chupaba las medidas a Rocauf y lo traicionó en cuanto tuvo la oportunidad, le chupaba las medidas a Kirchner y lo traicionó en cuanto tuvo oportunidad y ahora estamos en la misma situación. Ahora va segundo porque él supone que de Narváez va a querer pelear la gobernación y él va a tener oportunidad de pelear una presidencial, eventualmente una presidencial. Felipe II, esta posición que asume la hace a costa de cualquier cosa. Como Felipe II era un borbón, hubo un borbón, Enrique IV de Navarra, que decía que París bien valía una misa y él seguramente que cualquier cargo bien vale una traición. No va a tener ninguna duda, pero ahora se la va a ver en figurillas. Y es lindo prestar atención a eso, porque el artículo 60 de la ley de la 19.945, ley electoral, dice en su reglamentación que cuando uno presenta una nueva alianza, no puede llevar dos varones juntos. Le estoy dando una premisa que no la dijo nadie todavía, no puede llevar dos varones juntos, tiene que llevar un varón y una mujer. Si el varón es de Narváez, lo va a ver a Felipe Solá, porque París bien vale una misa, con una peluca rubia, tacos alto, pollera verde, porque va a querer ir segundo de cualquier manera, con lo cual no va a tener ningún problema en transvertirse con tal de formar parte de esa lista. Ahí el bigote está complicado, ¿no? Se lo va a sacar, pero olvides de los labios rojos. Le tiene una fe total el trío, ¿no? Pero sí, no tenga ninguna duda. Porque no le pertenecen a nadie, porque no le importan a nadie, porque no tiene nadie a quien darle explicaciones y las cosas las hacen mal. Nosotros por lo menos tenemos un partido que tiene 60 años y las explicaciones hay que dar las puertas adentro a un montón de gente joven que viene empujando, con ganas de hacer las cosas. Yo pensaba mientras usted hablaba... Esto no le debe nada a nadie. Claro, y yo digo, lo que pensará la gente que está en la casa, ¿a quién voto? dice la gente. Bueno, tendrá que discernir entre... Qué difícil, qué complicado. Tendrá que discernir entre el que sacó al país de las llamas... Digo en general, ¿eh? Entre los que sacaron al país de las llamas o entre algún aventurero que le muestre una lista de un color determinado. Esta es la que va a tener que suceder. Yo no soy quien para decirle a la gente. Lo que voy a intentar hacer es mostrar quiénes son los candidatos míos. A lo de eso no voy a dejar de decirlo nunca. El Dante cuando habla del infierno lo toma como un lugar físico. Entonces dice, está la puerta del anti-infierno donde están los pecados de los que los cometieron antes del nacimiento de Cristo. Está la puerta del infierno donde ya no se vuelve más, ya está el mundo de los muertos. Está el alto infierno donde están los, hasta el cuarto círculo, están los pecados de la carne, digamos. La ciudad de Dite y después empieza el bajo infierno donde va poniéndolos conforme son las gravedades de los pecados cometidos. Los hipócritas en el séptimo y en el octavo, los ladrones. Y en el noveno círculo donde está Lucifer pone a los traidores. Y los traidores dice, a la patria, a la familia, a los comensales y a los benefactores. Y en este caso me parece que le van a caber todas. Que Lucifer lo va a encontrar cerquita de él en algún momento. Porque esos gestos de traición no son perdonados nunca. La gente los ve como tales. Y si analizan un poquitito la historia se van a dar cuenta que fueron los que le mordieron la mano a todos aquellos que le dieron una ayuda en algún momento. Aníbal, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad, súper cálida. Hemos conocido mucho más del ministro de la Nación, del ministro de Justicia. Muchas gracias y muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Fuerte las declaraciones del ministro para con Felipe. Son las duras, duras, duras de verdad. Nos despedimos. Espero que te haya gustado mucho, pero mucho el programa. La idea es conocer a la persona detrás del personaje. Muchas gracias por haberme acompañado en esta primera entrevista aquí en Canal 5. Hasta la próxima semana. Chao, gracias. Chao. Chao.